Muy buenas a todos gente, ¿cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a mi humilde canal Bienvenidos al tercer capítulo, si no me equivoco del Let's Play de Far Cry 4 Un placer teneros al otro lado de la pantalla y como siempre agradeceros vuestro tiempo ¡Oh! ¡Qué poco faltó! Lo primero de todo daros las gracias por el apoyo, gracias por el recibimiento a los dos primeros capítulos de de este Let's Play, que en el momento que estoy grabando estos ya están subidos en el canal, de verdad, muchísimas gracias por estar ahí, muchísimas gracias por el apoyo y os lo agradezco una barbaridad de verdad, no sabéis lo muchísimo que me alegro de que esas media horilla, 40 minutos diarios pues paséis un buen rato y os entretengáis, de verdad, muchísimas gracias y continuamos estamos al lado de este lago y por aquella zona estaba la la casa de la anciana aquella marca es la marca de Sabal que es el siguiente que nos va a dar misión y está justamente donde el poblado ¿verdad? Sí, exactamente ahí donde el poblado Sabal, empleo de una misión de campaña para Sabal proporciona grandes cantidades de puntos de experiencia perfecto, pues no hace falta marcarlo porque nos vamos a dirigir allí y otra cosilla los amigos de G2A que son una página web que se dedica a la venta de CASE para adquirir los mejores videojuegos a los mejores precios la verdad, súper recomendable os lo recomiendo totalmente pues acaba de sacar una promoción para los amigos latinoamericanos argentinos, chilenos, mexicanos latinoamericantera que de verdad os la recomiendo porque en estos tiempos en los que pues ya sabéis que no están las cosas como quisiéramos ahorrarse ahorrarse unos dineros pues está realmente bien o sea que si os interesa os dejo el enlace en descripción bueno, vamos a dirigirnos hacia allá lo que no te veo por aquí es ningún vehículo no sé si llegaremos desde aquí vamos a ir recogiendo le dimos sí, sí, sí le dimos, le dimos no huyas, no huyas tranquilo, tonto tranquilo, tranquilo tranqui, tranqui, tranqui vale uf, esto está lleno oye, tío ¿cuántos disparos tengo que darle? de verdad uf, vamos nos vamos a pasar canutísimas para llegar allí gracias gracias de verdad gracias gracias muchísimas gracias no sé si ahora falta de verdad le tuve que meter flechacos vale, recojo una y piel de jabalí bolsa casi llena es que realmente estoy uf de creación vamos así así jack varal de mal si es que no necesito absolutamente ningún cerdo tío ando cogiendo pieles de cierdo aquí como un y no, no, no tío no, no, no no, no mapabilidades ¿tenemos algún punto de habilidad? pues no no tenemos ninguno todavía no podemos gastárnoslo en nada lo que me gustaría saber es como demonios podemos sacar las cosas bolsa pues no no podemos llevar nada bueno, pues nada vamos a dejar están atacando al poblado tío están atacando al poblado escaramuza ah, vale, vale, vale es una escaramuza eso es algo así aleatorio vale, pero es aleatorio uala que hayas montado el tío perfecto genial perfecto no hay más le di guau genial muy bien muy bien muy bien tenemos karma o sea que según vas haciendo cosas buenas obviamente te van dando karma bien, bien, bien oye, una flechaca sueleña de aliados a sueldo no sé qué significa esto realmente no sé qué estoy haciendo disculpa ¿podemos hablar un momento? porno anticuado porno anticuado tío sí, sí, claro ¿qué me dices? ¿qué me dices? hola hola quiero hablar hostia, que motivaos tío ¿y estos? pero no me dejas hablar vale ya podemos gastar un punto bien tenemos uno esto nos cuesta vale muerte desde abajo pulsa red debajo de uno o dos enemigos encorniza los que puedes subir para eliminarlos eliminicen con pistola inicio en el tiempo con RS pulsa el ET para coger su arma y disparar a los demás eliminación con arrastre preparado cambiar de arma y apuntar con el ET será más rápido tirador ocasional y ahora podés mover los cadáveres de los artilleros pesados recargar mientras apuntas pistolas o rifles cambiar de arma y apuntar será más rápido vale aquí que tenemos jinete de elefantes para montar un elefante claro pero tengo que hacer este primero vale esta habilidad te permite escoger el doble de ojos de cada planta que coseches la velocidad de herramientas de recuperación aumenta los rendidas te recuperan cuatro unidades de salud ahora de momento no me vale porque tengo dos cuatro unidades de salud y sobre todo tenemos un total de tres vamos a aprender esta perfecto fuerza útil aprendida genial no tenemos ningún otro punto no what tío pero esto es tan fatal de lo suyo vale presión normal y no me dejan y para qué vale realmente para qué vale mover el cuerpo es que no lo sé todo ah vale 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 es para recogerlo vale 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 ay dios como salió volando tío como la engancho ay ay que me mareo tío ay dios pobre moza tío ay dios hostia que bueno tío vaya grande tío vaya grande ay no no paso paso ay lo siento que me dio la risa floja tío me dio la risa tonta lo siento muchísimo de verdad vale bueno venga vamos a vamos a vamos a a ver que nos cuenta Sabal uff que cuidado hay que tener muchísimo cuidado ahora con esta gente conduciendo madre tío vale no tengo pueblo de Kirat bien por aquí hombre básicamente podríamos haber cogido algún quad creo que había alguno creo que había alguno donde la casa de la anciana habíamos dejado un tuk tuk de esos tío si es cierto tuk tuk se llaman no lo sé tampoco estas plantas que hacen a ver bolsa llena y como demonios puedo creación como puedo progreso nivel de karma vehículos encargos de actividades coleccionables madre tío colección hay aquí vale 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 vender vale puedo tirar cosas vale pues voy a tirar la piel de cerdo si vale ahora tengo vale vale tengo que vender a saco tengo que vender y no sé si esto será alguna tienda supongo que sí que bonito el pueblo eh tío hay sangre nueva en la senda dorada y precisamente por eso prevaleceremos estamos dejando atrás los errores del pasado vale muchacha lo que tú me digas voy a entrar aquí a la tienda mira lo que me trae el viento ponte como echa un vistazo caquite tiene tiene puedo ah 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 vale 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 joder vender heroína 5 miligramos de heroína vendemos sí la falta de oro vendemos porno anticuado está caro el porno eh vendemos eh jabalí eh jabalí eh jabalí eh jabalí vale vendemos bandas de plegarias madre tío esto es es que tengo aquí un montón de movidas para vender eh tío no lo de veral vamos a dejarla esto también fronte de plástico es que en realidad es todo tío para vender eh son chorradas completamente para vender todo tío pipa de opio vale mira a la venda tenía que haber hecho eso venta rápida ya está tío venga así todo vale 103 kiratís se llama eh compramos chaleco antibalas compramos bueno vamos a gastar aquí los dólares señales de aliados a sueldo sigue jugando la campaña vale esto todo 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 traje aéreo traje aéreo tío vale pues nada 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 espera un segundo esto ya me gusta más vale mar 4 712 scorpion no me gusta tío pistola bengala desbloqueado mp34 personalizar se puede simular este espacio ah necesito crear vale 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 necesito crear objetos del sur mira con esto nos podemos encontrar todas las cosillas eh nos gastamos aquí todos los dólares perasaco vale entonces con esto de la guerra tienes suerte de poder vender y comprar cosas cuídate tú tienes pinta de que señora tiene pinta de que nos pega el palo usted pero lo que quiere y más eh creación pistolera cartera vale tapir malayo tío y dónde coño encuentro yo tapir malayo qué tal amigo vale aquí hay otra tienda a ver qué bonito los interiores eh son una pasada tío diario de mohan diario vale dónde están los diarios aquí no están 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 aquí vamos a leerlo baishak 1981 ishbari y yo nos casamos hoy la ceremonia fue pequeña solo sus padres y los míos los más ancianos de la aldea aún creen que casarse con una tarún matara trae mala suerte pero yo no pienso lo mismo ella es encantadora e inteligente nuestro matrimonio fue concertado cuando éramos niños años antes de su elección como recipiente de kira y su dote fue sufragrada por el templo pagaron lo suficiente como para comprar la casa incluso para una olla para el arroz han aprobado mi traslado a la guardia real así que necesitaré nuevos uniformes mohan gail mohan ah vale 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 esto es lo mismo es completamente igual aquí hay guaridas comunitarias recuerda que las guaridas son espacios comunitarios que comparten todos los miembros de la senda dorada debes dejar la guardia limpia la guarida limpia perdón y recogida para los siguientes soldados todos tenemos que colaborar y ayudar y lo más importante si te llevas algo de la tienda debes dejar dinero para cubrir el gasto de los objetos longinos nos ayuda con suministros pero debemos pagarle no somos una organización benéfica y los suministros son escasos sabal ya sabéis esto what the fuck podemos dormir ah hostia que chulo tío no 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 es por si queremos dormir vale 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 perfecto aquí hay algún libro más esto nos cuenta algo no no parece que haya nada más ¿verdad? no una olla esto sale al exterior vale bueno pues vamos a ver a Shabal ¿qué os parece? uy ¿qué hay aquí? hay aquí algún escrito ¿eh? sí mi casa de oración incluso a ellos los dejaré venir a mi montaña sagrada para que disfruten de mi casa de oración sus ofrendas quedamadas y sus sacrificios serán aceptados en mi altar porque mi hogar será una casa de oración para todos mis puertas están siempre abiertas y todos los hijos del señor son bienvenidos al campo de entrenamiento de la senda dorada longinos longinos vale este hombre Shabal está aquí dentro bien las torres de Far Cry 3 sí puedo hacerlo así se habla hermano no hay vigilancia pero es una escalada difícil prométeme que no te caerás no me caeré lo prometo no lo haré vale son las torres de radio de Far Cry 3 exactamente eso es maquinaria propagandística perfecto vale vale ve al campanario que está por aquella zona exacto vamos a coger alguna planta que no cogemos ninguna estas moradas hoja morada que hace no tengo ni idea vale oh what the fuck tío sí, sí, sí lo acabo de ver lo acabo de ver qué os parece si espero no arrepentirme de esto qué pasada tío cómo mola chaval qué pasote tío llegamos en 0, eso sí se hace un pelín incontrolable ¿verdad? wow 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 sube 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 bueno no fue para tanto no estuvo mal no estuvo mal no estuvo mal pensé que iba a ir peor la cosa vale, vale, vale bien, 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 bien perfecto perfecto aquí hay cosillas vamos a pegar el palo what the fuck ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿qué pasa? pero ¿qué demonios pasa, tío? ¿quién está pidiendo ayuda aquí? ¿qué pasa, pareja? ¿qué ocurre? no sé no sé qué demonios estaba pasando estaban como no debían estar oh qué bonito, qué bonito, qué bonito debían estar como escapando muy lejos buena 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 muy buena sí señor grandísimo enorme bien vale, ahora tenemos hito a saco vamos a piel de zambar podemos crear algo, bitches podemos crear perfecto ¿qué podemos crear? bolsa mira, genial ahora tenemos podemos llevar hasta 60 la siguiente 90 vale, tenemos que activar esto aquí nos marca como si hubiera algo refugio de Kira y esta refugio de Kira es un templo qué bonito, tío mira, dinero genial vamos a leer guía de Kira amigos, me han llegado rumores de una perenigración al tiempo de la guía de Kira en lo alto de las colinas al sur del lago el acceso a ese templo lleva años cortado y el camino es muy peligroso no podemos permitirnos desviar recursos de la senda dorada para cada altar perdido os conmino a estar satisfechos con lo que tenéis aquí en el refugio de Kira no os arriesguéis a sufrir heridas o algo peor por un viejo templo a mitad ¿qué es? uh, otro punto, vale bien, gené, gené, gené perfecto vale apunta y dispara los vehículos pueden sufrir más daño antes de realizar las reparaciones muerte desde abajo eliminación con pistola eliminación y relastre justo después de una eliminación mantén pulsado para recoger el cadáver y moverlo ah, vale, es para cogerlo preparado, cambia de arma y apunta seríamos mucho más rápido vamos a coger esta preparado se necesita... ah, recargar a la carrera vale, vale recargar a la carrera mira, me gusta oh, pero necesito dos dos uno las barras de salud fácilmente perdidas se regeneran mucho más deprisa venga, vamos a centrarnos un poco ahora en... ah, joder, que mala suerte, tío nivel dos la velocidad de herramienta de reparación aumenta notablemente la vida permite coger el doble de hojas sufren menos daño por fuego e explosiones bueno, para esta está bien o jinete de elefantes vamos a dejarlos de momento tampoco yo oigo gente que se queja y no sé por qué, de verdad es que no lo sé vale, además kiratíes es que deben ser animales no sé por qué me da a mí que son animales, eh lo que están... lo que está... montando el lío ahí fuera vale biblia oh, se está haciendo de noche, eh los animales... no sé cómo serán los animales nocturnos, la verdad hoja blanca no sé si siguen la misma... el mismo patrón de colores creo que los de vida... bueno, los de vida, sí los de vida eran verdes y luego había como mezclas entre ellas bueno, llevamos una de cada las plantas para crear renguillas que ofrecen importantes mejoras puedes desbloquearnos las renguillas en el menú habilidades vale vale, estamos por aquí perfecto bueno, la gente por lo menos parece que vive tranquila, eh bueno, me alegro hombre, que te reconforte yo encantadísimo estoy de que te reconforte, amigo ¿sabes cómo te digo? no sé si estamos yendo bien por aquí, eh sí, sí, sí vamos de lujo, vamos vamos a tope registra el lugar del accidente que es... ahí arriba podríamos cogerle el coche aquí al colega oye, jefe no, vamos andando cómo se queja esta gente, eh la verdad es que los de Rock Island eran los de Far Cry 3 no lo recuerdo no se quejaban tanto se quejaban menos vale un gancho qué chulo, tío ve al campanario vale, no necesito nada más tú no tienes nada, miagrete espera, espera, espera parecen a los... los trajes se parecen a los... a los... a los trajes del refugio bueno, del refugio del refugio es de Fallout así en amarillo y azul se parece muchísimo, tío hostia, qué bueno, tío qué bueno, tío mira, esto es algo nuevo, sí señor what the... mira aquí, bicharraco ¿dónde está el pájaro, Otto? aquí hola 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 ¿dónde demonios está el pájaro, tío? ¿en serio acabo de perder el pájaro? ¿no eres tú? no, no lo sé acabo de perder un pájaro delante de mis narices, tío y no sé cómo, de verdad vale, hay que... sí hay que ir hay que ir allí vale uh, cuidadito vale cuidadito porque esto parece que por aquí hay gente de Pan Amin ¿eh? ya perdón quitar y rolls ah, qué chula, tío mola sí, porque Arama de Fuego no me viene nada mal sinceramente pero bueno vamos a llevar vamos a llevar el arco en el momento hostia, no sé qué me pasa en la voz ¿eh? vale vámonos ostras, Pedrín arriba, arriba, arriba qué chula está esta parte, tío asociación del rifle destruir la colmena para matar a los enemigos cercanos qué colmena ah qué chula ¿ya? ¿y quién se acerca allá ahora? va desapareciendo poco a poco sí, sí, sí se desaparece vale eh, oigo uno por ahí por esa zona no sé exactamente dónde pero hostia, el fechazo que se comió el amigo fue pequeño, tío están aquí poniendo vamos hombre, es que el más violente de todos es el amigo ¿viste? Pei Gammin es el más violente de todos es el más malote del barrio biches cuidadito ah, no pensé que había alguien dentro tío y no, era un grupo de banderillas de esas vale no parece que bueno eso de que no parece me lo digo yo ¿sabéis? tampoco quiero andar a tiros ¿hola? esto brilla y no sé por qué ah, vale podemos quitar los carteles vale, propaganda destruida bien pues hay que subir vamos con nuestro queridísimo arco campanarios llega a lo alto de los campanarios para interceptar la señal de la propaganda de Paganmin libera torres para despejar la niebla del mapa acceder a armas gratis y desbloquear nuevos encargos o sea que la niebla va desapareciendo según vamos abriendo estas zonas el arma el arma Stormer wow igual para llegar hasta arriba igual para llegar hasta arriba nos merece la pena por si acaso si hombre que nos ilumina todo exacto wow bien tranquilamente mira luego como podemos bajar bien vale por aquí si eso parece arriba vale por aquí seguimos uff uff en serio dios miyo soy muy cagón para el tema de las alturas y en serio veo estas cosas mira la patuca tío como da con la patuca y veo estas cosas y me da presión tío me da cosa en serio no penséis que es coña me da mal rollo vale arriba esto está alto que te cagas está muy alto tío están mucho más altas que las que las torres pero con mucho venga muchacha te voy a callar te voy a desenchufar y te vas a callar vale lo primero es que no sé que hay pero silbato de seguridad aquí hay otra caja eh si aquí hay otra luces de bengala algo más aquí no bueno pues de momento venga cortamos así se hace si señor venga venga el primero de 17 genial que chulo granja de prapacara casa del viejo isha madre que están montando aquí refugio de kira eso ya lo habíamos descubierto antes bueno pues nuestro primer campanario listo y ya nos dan todo lugares objetos creo que compramos creo que nosotros compramos el mapa de esta parte justamente y lo más importante animales mira rinocirontes tío zorros monos maquinaria propagandística misión completada ya pichos gratis en las tiendas todo lo que sea gratis vale como bajamos bien perfecto genial tío genial 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 claro que si bueno habilidades tenemos dos puntos vale pues teníamos por aquí la de es que esta no la necesitamos tío esta tampoco esta tampoco conducción concentrada objeto móvil tirador ocasional preparado reparación esta vamos a aprender esta aprender estabilidad recarga la carrera aceptamos bien esta es importante la de poder recargar según vamos corriendo muy importante bueno vamos a mirar el mapa claro que si vamos a mirar el mapa un poco a ver que encontramos aquí ¿y qué es esto? suministros de la senda dorada recoge los suministros despelegados para la senda dorada en este encargo mola vale aquí podemos viajar rápido refugio de Kira rimocerote asiático necesitamos crear tapir malayo ¿dónde hay tapires malayos? ¿alguno de vosotros sois un tapir malayo? varal sambar rinoceronte tú eres un monito tú eres un tapir malayo exacto bueno pues vamos a voy a marcarte bicho asqueroso y voy a ir a por ti 360 vale bien bien estamos relativamente cerca pensad que me va a quedar esto a tomar por saco nada loco estamos emitiendo en esa frecuencia y contando la verdad a la gente bien cuando tengas tiempo ve a ver a Longinus es aliado de la senda dorada y te estará agradecido por ayudarnos Longinus un traficante de armas y sacerdote un tanto zumbado pero si quieres armas hay que hablar con él vale actualizaré tu mapa vamos a bajar bien bajamos 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 perfecto estamos abajo suéltate suéltala 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 cuerda amigo bajamos vale abajo 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 que chulo tío muy chulo bien y donde estaba nuestra caridad marca estaba por aquí a ver si encontramos algún tapir malayo tío hombre pues para esto es que ahora no traemos el arco un monito joder ando matando monitos tío es que voy a ir a la cárcel tengo que ir a la cárcel por matar monitos lo siento amiguete de verdad que lo siento lo siento en el arma esto no es buena idea para ir de caza por la sencilla razón de que nada más que pegamos un tiro esto desaparece todo bicho desaparece what that what that vale tapir malayo ¿dónde demonios hay un tapir malayo tío? puede que este no sé puede que esta no sea la hora de los tapires malayos quien sabe creo que no lo marca aquí de abajo realmente míralos 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 no te vayas colega bien con un par de ellos nos valía dime que si dos 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 vale tenemos aquí otro ya nos marca la la vale tapir no nos falta otro vale y aquí está el tema necesitamos asistencia inmediata bien suministros de la senda dorada la senda dorada necesita suministros correctamente consigue los suministros en las zonas de recogida dárselos a quien los más los necesite asistencia requerida hola bien eres tú aquí no hay nadie que se llame así maldita sea demasiado tarde ¿quién eres? AJ Gale ¿y tú quién eres? AJ Gale un momento AJ vale sé quién eres soy Gopal de la senda dorada nos vendría bien tu ayuda mi unidad entrega suministros a la causa pero escasea el personal el ejército real está reabasteciendo tropas en la zona te envío las coordenadas de los puntos de entrega recoge los paquetes antes de que el ejército se haga con ellos ¿qué hay en los paquetes? yo yo no sé solo soy el mensaje venga 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 vale ¿a dónde tío? what the fuck ¿y puedo bajar por aquí tío? no es buena idea no es ninguna buena idea vale por aquí sí vale what the fuck no Dios qué raro se me hace en serio uff 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 es que se hace súper raro el manejarlo con un solo stick tío o será que soy yo muy inútil también que puede ser vamos básicamente a ver si puedo por aquí no voy a poder subir por aquí sí aunque no sé si estarán en la otra zona de la montaña y puede no es por aquí vale vale vamos a bajarnos vale era por aquí está por aquí está por aquí está por aquí está por aquí arriba 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 aquí está vale tengo el primer paquete genial falta uno buena suerte gracias men un segundito que por aquí me marca que puedo conseguir algo aquí está hola silbato de seguridad y joder me siento raro sin llevar el arco en serio me siento rarísimo vale fiambreado halat y 11.000 kirats kiratis teníamos aquí abajo aquí era otro quaz pues bueno vamos a coger este me gusta mucho más mucho más mucho más el andar vamos a coger esto un segundo la ambientación como ya dije no me canso de decirlo pero es algo personal obviamente prefiero muchísimo la ambientación what the pero que cojones atrás bicharracos pero que son perros salvajes o que son estos hostia tío que son zorros o que parecen perros salvajes tío y este me vale para algo no sé yo me lo llevo y si no lo vendo he contado de destripar bichos o lo que sea puedo crear algo genial aquí bolsa de cebos ah bien la carne bueno por lo menos fue útil la carne que podemos usar para atraer animales salvajes que por cierto no lo volvemos a usar bueno que por aquí no hay mucho bicho salvaje quiere decir carnívoros cuando encontramos cuando eliminamos aquellos con el oso vaya grandes fotos de boda vale por aquí está lleno de cosas no estoy yo como para andar dejándome cositas por aquí o sea que vamos a hacer limpieza vale aquí hay otro aquí fuera no es en el edificio de al lado es aquí vale perfecto y el otro está 19.000 kiratíes y vehículo aquel putos perros chaval vinieron hacia mi pero claro a saber cuánto llevarán estos sin comer bueno igual comieron más que yo que sabe vale eh cuidadito que yo tengo mucho peligro tengo mucho peligro con esto cuidado bueno física macho si me dieras una furgoneta o algo pero esto vale ah perfecto mira que guay tío no te estás eh vale 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 que te pasa ah no si si dale 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 tú dale hola acabo de perder la señal ¿no? vale genial ¿por dónde coño es? vale por vale aquí un caminito bien tranquilamente vamos andan a tiros con las águilas en serio vale es por aquí por aquí subimos por aquí madre madre guau guau hostias que estos caminos de cabras vale son aquí me bajo me bajo porque vamos a tener un problema todavía lo veo venir cuidadito que aquí hay perritos es un lobo y seguro que no está solo ¿o qué? no 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 ven 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 perrito ven bonito ven vale lo tenemos bien no 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 como se queja la gente tío aquí en en Kirat vale oh un cuadro amarillo mucho más bonito que el normal vale aquí ¿qué es esto? una nocta mi casa de oración incluso a ellos os dejaré venir a mi montaña sagrada para que disfruten de mi casa de mi oración sus ofrendas quemadas y sus sacrificios serán aceptados en mi altar porque mi hogar será una casa de oración para todos mis puertas siempre están abiertas y todos los hijos del señor son bienvenidos en el campo de encontramiento de la hacienda dorada esto ya lo leímos en el poblado ¿no? ¿dónde está? aquí está perfecto vale 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 los tengo todos fantástico entregalos en esta ubicación lo antes posible en serio tío que yo soy muy malo en esto men en serio soy malísimo gracias no no bueno para párate 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 vale baja baja por el uff baja por por aquí vale cogemos esto vale vamos bien por aquí no en realidad hay que ir por aquí casi no llego tío no llego no llego no llego no llego no llego bueno encima esto está reventado no llego tío no llego no llego ni de coña vamos vamos para 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 párate 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 no ahora no llegamos no salta un poco no llegamos 90 metros por favor si no llego no llego por nada vamos vamos pues lo dejo donde quieras ven preparamos una operación de alto secreto órdenes son órdenes no puedo dejar entrar a nadie vale suministros de la senda dorada completada perfecto perfecto si señor bocato bocato di cardinale pensé que no llegábamos así os lo digo pensé que no llegábamos estaba convencidísimo de que no íbamos a llegar las cosas como son vale podemos gastar otro puntito de habilidad que tenemos uno y podemos gastar vamos a comprender esta la he preparado aprender esta habilidad si exactamente bien perfecto vale que más tenemos por aquí podemos mirar vistacillo refugio de kira vale vamos a ir vamos a vanapur si vamos a viajar hasta el poblado y a ver si encontramos alguna otra misión por ahí algo que para lo que ser útiles ah cierto podíamos ir también vale vale es cierto vamos a hacer una cosilla vamos a vender vamos a vender que podemos vender aquí cosillas vale stormer scorpion mark 4 vender venta rápida vender todos los objetos inútiles si vale bueno pues venga si todo 5 de 5 no necesito me voy a comprar un chaleco vale una mano sigo necesitando comprar es que sigo necesitando kirat si vamos a comprar esto también es que sigo necesitando crear ¿sabéis? mark 4 personalizar ahí vale si accesorios pintura oh que chulo tío claro que si tío esto es a esa que me recuerda esto me recuerda completamente a koz 4 tío cuando cuando es que vaya 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 no me hagáis caso bueno puedo llevar rolamar 4 hombre me va a quedar uff igual me quedo con la scorpion sí vale sí me la llevo y pistolera blanco agua no oro no tío que no es muy cani vamos a llevarla de plata es que me voy a gastar un montón de pasta en una chorrada tío va esta la llevo venga nada no vamos a gastarnos los dos dólares que demonios venga vamos a llevarla en plata ay sí señor hortera a tope sí señor somos unos unos canis tío así no hay más no hay más es lo que hay somos unos canis vamos a mirarla joder la marchilla que trae el amigo ¿no? a ver a ver hola no me deja no me deja usarla porque estoy cerca del poblado ay ahí sí hostia pero es oro del malo ya os lo digo oro del malo muy malo ¿y la otra? uff son muy horteras muchísimo tío bueno gente pues que os parece si dejamos el capítulo de hoy aquí de far cry cuatro la verdad un placer enorme traer otro capítulo aquí al canal o compartirlo con todos vosotros por supuesto y vamos haciendo con sillas vamos conociendo nuevos personajes vamos consiguiendo dinero vamos consiguiendo mejoras vamos pintando nuestras armas de oro y plata y al parecer ahora mismo acabamos de abrir otra zona nuestra primera torre y luego tenemos que ir a ver a Longinus que por cierto recordáis que este hombre aparece en toda una gran cantidad de escritos de panfletos de la senda dorada pero bueno eso ya será en próximos capítulos seguramente vaya haciendo yo cosillas fuera de cámara como ir abriendo campanarios abriendo torres y tal para ir abriendo zonas consiguiendo algún puntillo seguramente pero bueno mientras hago aquí un poco me tiro aquí tranquilamente en mi silla y paso un par de orillas preparando cosillas para para seguir el viaje con vosotros que ya sabéis que me gusta hacer todo lo realmente importante lo hago con vosotros ya lo sabéis o sea que lo dicho muchísimas gracias por vuestro tiempo muchas gracias por estar al otro lado de la pantalla like y favorito si os gustó dislike si no os gustó dejar en comentarios que ya sabéis que me encanta leerlos muchísimas gracias por vuestro tiempo y nos vemos de nuevo en Kirat saludos para todos paz puedas